hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo más de esta vídeo guía paso a paso de final fantasy 10 en su versión hd para playstation 4 en la que estoy enseñando todos los pasos necesarios para conseguir el trofeo platino en este vídeo enseñar el recorrido por el monte gagazet en la descripción del vídeo encontraréis los momentos más importantes del vídeo lo más importante tener en cuenta en este vídeo es conseguir la esfera de brasca y el símbolo de júpiter en este punto del juego es donde finalmente kimari se enfrentará el solo contra dos jefes dependiendo de cómo hayamos desarrollado a kimari será más o menos difícil el combate sonora y una y guardians leave here at once y agazet es ronso land sacred mountain of yevon the mountain will not bear the footsteps of infidels enemy of yevon is enemy of ronso leave traitors i have cast aside yevon i follow the temple no more then you will die by those words so be it you will die by those words so be it yevon has warped the teachings and betrayed us all nothing but a bunch of low-down tricksters eh yeah 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 we have no regrets a summoner and her guardians lord kelk ronso if i may have you not also turned your back on bevel but still you guard gagazette as a ronso not a maester yuna is much the same uh elder kelk let the b-ron ran them asunder no escape not one no we will not flee we will fight and continue on you have been branded a traitor but still you would fight sin lost to the temple hated by the people yet you continue your pilgrimage everything lost what do you fight for i fight for spira the people long for the calm i can give it to them it's all i can give defeating sin ending pain this i can do even sacrificing yourself ronso let them pass summoner yuna your will is stronger than steel tempered steel that even the mightiest ronso could not hope to bend yuna we bow to your will now go the sacred heights of gagazette welcome you we thank you we thank you hold ¿No te preocupes mucho? Summoner puede pasar. Guardiadores puede pasar. Kimari puede pasar. Kimari, perdón Ronsol, hermanos. Kimari, olvidar su nacimiento. ¿Por qué su gente? ¿Por qué su gente? ¿Por qué su montaña? Little Ronsol, Weakling Ronsol. ¿Mountain hate the weak? ¿Hate the small? ¿If you will climb? ¿Then I must prove my strength? ¿Think you will win? ¿No te olvidaré quien tomó tu horn? ¿No te olvidaré? Kimari, never beat Brother Miran. Never win. This time, I win. I will win. Why, you... This some kind of Ronsol thing? Kimari problem. Aquí comienza el combate contra Viran Ronsol y Genke Ronsol. Lo más importante a tener en cuenta en este combate es que Kimari puede usar su alma de dragón para aprender unas cuantas habilidades. De Viran Ronsol debe aprender patada circular, kamikaze, condena y barrera total. De Genke Ronsol debe aprender bola de fuego, vaho acuático, aliento petrificante y viento blanco. Este no es el único sitio donde se pueden aprender estas habilidades, pero si las aprendemos todas en este combate solo nos faltaría una más por aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Mari! ¡Suscríbete al canal! Weak Ronso should know their place. Not good enough, Kim. Weak Ronso should know their place. 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 Sacred Mount Gagazet. I honor the name of strong warrior who defeats Biran. Remember always, Gagazet. That name is Kimari. Mountain knows Kimari strong. Kimari may pass. Summoner! We, Ronso, will stop pursuers from Temple. Truly? Penance for breaking Kimari's horn long ago. We crush enemies following behind. Kimari crush enemies standing before. You are most fortunate, Summoner. I thank you. Ronso will shine your statue brightest. Thank you. But I fear that no one will make a statue for a traitor such as I am. Then Ronso will make. With Grand Horn on head. That would be wonderful. I wanted to see Yuna's statue too. But I wanted to see it. With Yuna by my side. Summoner Yuna! Summoner Yuna! Summoner Yuna! What is it this time?? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para que me descanse de mi camino. Uno... después de otro. No. Kimahri... ...could acabar el sufrimiento de este malo roniso. No entiendo. Permite Kimahri morir y liberarlo de su dolor. Spira... ...es un país de sufrimiento y descanso en un espiral de muerte. Para destruir... ...para curar... ...Spira... ...me convertirá sin. Sí, con su ayuda. Ven a mi, Yuna. Una vez que me convertiré la siguiente sin... ...y tu padre se liberará. No! ¿Qué sabes? Pitiful mortal. Tu esperanza se termina aquí. Y tu insistencia en absoluto. Estás con el camino con usted. Aquí comienza... ...el combate contra Seymour Beta. Como ya he explicado anteriormente... ...el mejor método para acabar con este jefe... es usar a Jojimbo y dejar que use su ataque ultra esgrima para acabar con él de un solo golpe and stay up there ¡Suscríbete! 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 Sin es mi viejo hombre. ¡Empio está en tu cabeza! Sin es mi viejo hombre. Mi viejo hombre fue sin. No sé cómo o por qué lo hizo. I felt him Inside And when I did I knew it was true My old man Spira's suffering Sorry Even Knowing That sin is your father Still You know I must I know Let's get him I think my old man would want that You'd fight Your own father? Yeah No problem there About your old man You sure this ain't some kind of Bad toxin dream Or something? Then Chapu I I think I'll just pretend I didn't hear nothing I'm getting a little confused Yeah Why Why'd all this have to happen? We'll learn when we arrive Soon Wow ¿Qué es eso? ¿Qué es la fe? A summoning. Alguien está usando esta fe. Alguien está grabando energía de todos ellos. ¿Esto muchos? ¿Quién wields poder en esta escala? ¿Y qué se podría llamar? Hey, tú sabes algo, ¿no? ¡Splí los huevos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I feel like I know you too. Where are we? Silly, ¿no te reconocen tu own home? What's gotten into you, eh? Wake up, wake up! Wait, this is a dream. A dream. Precisely. A dream? Are you crazy? I don't have time to be dreaming now. You're wrong. You're wrong. It's not that you're dreaming. You are a dream. Huh? Wait a sec. Wait a sec. Long ago, there was a war. Long ago, there was a war. Yeah, with Machina, right? Yes, a war between Zanarkand and Bavell. Bavell's Machina assured their victory from the start. Spira had never seen such power. The summoners of Zanarkand didn't stand a chance. Zanarkand was doomed to oblivion. That's why we tried to save it, if only in a memory. What did you do? The remaining summoners and the townspeople that survived the war, they all became faith. Faith for the summoning. The summoning? You mean sin? No. I mean this place. A Zanarkand that never sleeps. What? The dreams of the faith summoned the memories of the city. They summoned all the buildings, all the people who lived there. The people? What? They're all dreams? Me, too? Yes, you're a dream of the faith. You, your father, your mother, everyone, all dreams. And if the faith stopped dreaming... ... 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 ¿Qué estás diciendo? You two are more than just dreams now. Wake up! Wake up, please! Just a little more, and maybe... Maybe you are the dream that will end our dreaming at last. Are you all right? Oh, phew. Hey, we were so worried about you. You okay? I... I'm okay. What happened? Nothing. I blacked out. I was dreaming. You called me, and I woke up. Nothing like a good nap. Well, I'm ready. Let's go. Let's go. Aquí acaba otro vídeo más de la videoguía paso a paso de Final Fantasy X en su versión HD para PlayStation 4, en la que estoy enseñando todos los pasos necesarios para conseguir el trofeo platino. Espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda. No os perdéis los siguientes vídeos.